Disfruté muchísimo el libro y se los quería mostrar porque generalmente estamos así leyendo Susana sabe que yo los libros los leo completos y los subrayo enteros Susana sabe se los quiero mostrar porque esto es fe doy fe que lo he leído le he subrayado partes que me parecieron maravillosas no se las voy a leer porque espero que lo compren y hagan esto mismo porque me encantan a mí los libros me encanta leerlos tengo pasión por leer y pasión por escribir también así que yo voy a decir unas palabras pero les digo cómprenlos porque es para subrayarlos completo casi ustedes van a encontrar otras frases otras maneras pero no les tengan miedo a subrayar el libro porque lo que a mí me pasa con los libros y con los autores es que en el momento que estoy disfrutando y subrayando hago anotaciones y lo que yo siento es que dialogo con los autores que es lo más lindo del libro porque les vuelvo a decir tengo pasión por leer pasión por escribir y hay un autor que hace poco leía no importa quién es pero dice que lee 60, 70, 80 libros por año yo saqué el promedio y de uno son casi de 4 a 6 o 7 libros por mes más o menos y entonces yo cuando leo y yo a veces leo uno o dos por semana cuando son de 100, 150 hojas no tanto como ese autor que bueno es muy prolífico lo que hace y tiene muchos libros publicados pero digo es la pasión por leer pero además por aprender con los libros porque con este diálogo que yo siento que hago con los autores aprendo un montón y tomé una palabra una frase que dijo Susana en algún momento siempre anoto porque siempre aprendo cuando voy a conferencias hay un autor que me gusta ella dijo los dos me enseñaron refiriéndose a nosotros dos lo que le pudimos enseñar por lo menos me abocalo yo ella fue alumna mía tres años en curso de programación neurolingüística y aprendió técnicas me apasiona también transmitir, dar cursos soy psicóloga y me especificé en esa técnica Susana no faltó una clase ¿sí o no? yo la veía con el andador ¿qué años eran en esos momentos? 90 años bueno, venía con el andador no muy distinto a como está ahora venía con el andador se sentaba en primera fila ¿sí o no? sí anotaba todo pero yo siento en realidad al cabo de los años que seguimos siendo muy amigas que yo aprendo con Susana yo aprendo con Susana y me dio una alegría enorme porque ella habló de un primer libro que se llamó La vida plena hizo un segundo libro La vida plena 2 y me dedicó un capítulo entero a mí cuando me lo dio yo digo Susana no sé si me dijo tanto un capítulo entero hablando de neurolingüística y de lo que había aprendido y les vuelvo a decir en realidad yo aprendo con ella y no se lo aprendo la admiro la admiro es verdad se lo digo lo digo a ustedes porque bueno quizás la conocen no sé si tanto o menos más que yo pero la admiro profundamente porque más allá de las dificultades va adelante tiene esperanza es positiva y en realidad como les digo no les voy a empezar a ya lo hicieron no voy a empezar a volver quizás con los mismos párrafos o parecidos porque bueno lo leí completo ¿por qué? porque los invito a que ustedes lo compren no se lo pierdan no, no es mucho no sale mucho ya les van a decir afuera cuando Susana los autografie como me lo autografie a mí que estoy encantada que lo haya hecho entonces las palabras mías son de agradecimiento porque cuando lo leí aprendí muchísimo y yo les iba a hacer pero no lo voy a hacer yo tenía pensado hacer lo que me encanta que son ejercicios de visualizaciones hacíamos mucho en los grupos pero no está en la página 106 del ejercicio de visualización entonces lo que les recomiendo es que compren el libro y lo graben ese ejercicio tal cual como lo tiene Susana en la página 106 y ahora les hago una pregunta porque siempre me gusta en el auditorio hacer un ida y vuelta y ya cerramos ¿quiénes? levanten la mano ¿quiénes de ustedes están sanos y les gustaría estar mejor? ¿o tienen alguna dolencia y les gustaría estar mejor? ¿quiénes del auditorio les gustaría estar mejor? ¿estando sanos? a todos o no a todos compren el libro así se lo vi está rico 100% nos vamos a ver a la salida Susana autografiando y ustedes haciendo la filita y comprando el libro ¿les parece bien? sí hay una sola cosa que me olvidé de decir y estaba buscando dónde estaba por la edad que tengo quizá ustedes ni saben del River Digest sí 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 bueno el que se ríe se cura de todo la risa es más importante que remedio hay que buscar hay que buscar diversión hay que reírse pero lo digo en serio era una práctica que tenía el libro este por todos los meses sí y ¿sabe lo que es? que cuando estuve manejando los grupos estos 25 años tuvo una temporada en la cual dije y ahora en adelante todos traen un chiste para que nos viéramos verdaderamente de pavacas porque no no hay donde encontrar eso en los espectáculos hay algunos que sí de unimos algunos en el país pero verdaderamente no me animo a decir un programa de radio actual pero de 2 a 5 hay uno que juegan con las palabras que dice uno que dice el otro y terminan haciendo reír ¿ustedes saben lo que es reírse a carcajadas? me pasó dos horas de la última presentación que hicieron ¿dónde está David? ¿salió? sí oh caramba este estos 5 cómicos músicos etc los de Lucia los de Lucia hacía años que yo no me reía dos horas seguidas créanme vaya a ver es es increíble que haya gente que pueda unir circunstancias palabras chistes al punto de que ¿sabés lo que? me quedé asombrada yo fui con ese chiquitín vos me viste que vos viste que no no dejé de reírme todo el tiempo porque hay gente que tiene una calidad para expresarse que es maravilloso y la risa es algo aparte de todos los risques que coman frutas que busquen la salud todo eso les pido el favor de que busquen la forma de reírse ya sea leyendo conversando con esas personas que vos decís una palabra te sacan una comicidad maravillosa espontánea y todo eso es tan saludable vuelvo a decir la vida es bella disfrutela gracias gracias ¿dónde están los libros? afuera afuera vamos bueno espere porque me gustaría que yo cantara ahí no si no te quedas ahí para fijar mejor o más para que para que no te quedas mejor ahí te dicen si no te quedas mejor si si mejor para que el traslado que buena